Pareciese que escribir la letra de una canción fuese un proceso misterioso reservado para unos pocos que tienen un talento natural. Pero como en todo hay técnicas que te pueden ayudar a desbloquearte creativamente y abordar el proceso con mayor fluidez. Vamos a comenzar desde un ejercicio creativo muy sencillo para que después esto te sirva en una situación creativa real que por cierto es mucho más flexible que lo que vamos a hacer hoy. Estás en el canal de Creciente.net en la serie Cómo componer una canción en la que por cuatro semanas estamos viendo los distintos aspectos. Vimos planificación, vimos armonía y melodía, hoy nos toca la letra y la próxima semana tenemos el arreglo. Por si no sabes, toda esta serie está acompañada de un PDF que te puedes encontrar aquí abajo que es un libro de unas 50 o 60 páginas, súper interesante. Así que te recomiendo que te lo descargues. Algo que ha ayudado a un montón de estudiantes es hacerse una lista de palabras clave. Va muy ligado al tema que hablamos en el primer episodio de la serie que sería la planificación y tener la idea. Bueno, esto es hacerse una lista de palabras. Entonces, si yo tenía una idea para mi canción, por ejemplo, un paisaje escarchado al sur de Chile. Esa era mi idea principal que dijimos que podía ser un paisaje, una imagen, etc. Ahora puedo hacer una lista de palabras que me remitan hacia esa idea. La idea es dejar correr la conciencia simplemente y escribir, escribir, escribir. Por ejemplo, nieve, frío, escarcha, sur. Ahí tenemos ya varias. Después yo voy a ver si es que me sirven o no me sirven las palabras. Lo primero que tengo que hacer es hacer esta lista porque después ya puedo limpiar la lista. Básicamente es como alimentarte poéticamente de alguna manera. Ahora, si tienes dos secciones, por ejemplo, y planteaste subideas para cada sección, estaría re bueno que hagas una lista de palabras para cada una porque eso te va a ayudar a conceptualizar un poco mejor cada sección a nivel de mensaje. Veamos qué pasa en el libro, el que les comentaba. Bueno, este es el capítulo 3, que es el de la letra, ¿cierto? Aquí habla de esto de la lista de palabras, lo que acabamos de decir en el video. Y acá hace una lista de palabras para esta canción que está desarrollando. El libro desarrolla una canción, de eso se trata. ¿Bien? Entonces, el concepto era como devolver ese equilibrio, de un estado de desequilibrio y volver a ese estado de equilibrio. Digamos, volver a casa se llama la canción y, bueno, está todo explicado en el primer video y en el primer capítulo del libro. Entonces, para la estrofa, para el A, puso algunas palabras como nostalgia, perdido, buscar la luz, cueva, jaula, ave, sin voz, confusión, lejanía, luna, no sé por qué habré puesto eso, añoranza, tristeza. Pero la idea es dejar fluir y que sea mucho más larga y tal vez más desordenada también. Está bueno. Y para B, hablamos en una sección que es más luminosa, según la planificación, donde como que se encuentra ese optimismo o esa esperanza de volver al centro. Las palabras fueron centro, equilibrio, luz, claridad, expansión, crecimiento, divinidad, hogar, casa, volver, sol, plenitud, voz plena. Son varias. Bien, pasemos a la segunda parte. Ahora, ya pensando en la letra, puede ser muy útil que te plantees la idea o tu mensaje de una manera no tan textual, sino más poética o como una gran metáfora, que me gusta decirle a mí. Es una manera de buscar cómo expresar esa idea de una manera menos cotidiana, tal vez. De eso se trata. Ya vamos a ver en seguida el ejemplo con la canción del libro. Otro factor importante sería desde dónde yo cuento esa historia, o en primer lugar si es que quiero que sea una historia o si es que quiero que sea una descripción de una acción o una descripción de un lugar o algo más estático, de una sensación, etc. Y tiene mucho que ver con las personas. Si yo hablo en primera persona, en segunda persona o en tercera persona. Bien. En primera persona, yo soy el protagonista, por decirlo así. Hablo desde yo, desde mí, desde mi interior. Entonces, les pongo un ejemplo. Hay una canción de Ponte Celeste que hace Miro el mar, lloro y miro el mar. Muy bonita canción, por cierto. Y ahí estoy hablando en primera persona, ¿cierto? Luego estaría la segunda persona que sería el tú. Por ejemplo, si yo invento una canción que diga Vas caminando bajo la lluvia. Bueno, ahí vas, ¿cierto? Es como que la persona que escucha se siente súper identificada. Y también podría ser en tercera persona contando una historia desde fuera. Por ejemplo... Ella busque entre las ropas... Por ponerte algo. Como ven, es bien interesante esa tercera persona para contar historias desde fuera. Y que haya dos personajes ahí está bueno. Y obviamente se puede combinar todo esto, etc. Son simplemente cosas para tener en cuenta. Recordemos que al final tenemos absoluta flexibilidad mientras funcione. Pero está bueno pensarlo porque tal vez nunca lo habías pensado. Veamos qué pasa en el libro. Como verán, cuando se descargue en su librito. Aquí yo, el tema de volver a casa y del alejamiento del centro, del desequilibrio. Y que tal vez viene por cosas externas. Bueno, yo elegí plantearlo como una gran metáfora. Como un ave. Bien, como un pajarito. Como un ave que ha perdido su voz y su brillo. Que añora volver a sentir con esa intensidad y esa luz. Pero no puede llegar. Bien, esa es mi gran metáfora. Lo que les contaba al principio. Por otro lado, yo tenía una primera versión de este libro. Con una letra que no me gustó y la hice de nuevo. Que es muy antiguo. Y hablaba en primera persona. Era yo. Aquí voy a hablar del ave. Entonces va a ser como desde otro lugar. Bien, en tercera persona. Ya vamos entrando en tierra derecha, ¿cierto? No vamos a hablar hoy día de rimas. Ya que la rima tiende a ser más libre hoy en día. Sí, vamos a hablar un poquito del tema de las sílabas y eso. Pero lo que tenemos que mencionar sí o sí es el tema de las figuras literarias. Que son como fórmulas típicas para decir algo de una manera más poética, básicamente. Y claro, ahí uno dice, ¿cómo podría la poesía tener fórmula? Bueno, sí, te vas a dar cuenta que al final es algo súper natural. Entonces, ¿cuáles son estas figuras? La primera podríamos decir que es la comparación. Cuando yo amplío el sentido de la frase comparando con otra cosa. Por ejemplo, el mismo ejemplo que sale en el libro. Tu voz como un huracán. Bueno, eso te permite expresar algo que es más poético que decir tu voz fuerte. O sea, tiene lógica. También existe la humanización en donde le brindamos cualidades humanas a objetos o a cualquier cosa que no tenga esa cualidad humana. Por ejemplo, hablar de una lluvia tierna o bien como piedras tristes. Bueno, que uno dice, bueno, pero ¿qué estás diciendo? Piedras tristes. Pero en algún contexto específico eso puede sonar súper bien y tener sentido también. Cuajar. La hipérbole es una exageración. Y en eso yo creo que estamos un poquito más acostumbrados. Es como cuando dicen, sin ti moriría de amor. Bueno, eso es una exageración, ¿cierto? Difícil que se muera, aunque puede pasar. La anáfora sería una repetición. Y es muy útil porque en música, de hecho, se usa bastante, da buenos resultados. Porque hay mucha música que repite, que le interesa eso. Y también se repite el motivo rítmico con el que se dice la frase. Por ejemplo. El sol me cobija, el sol me alimenta, el sol... El oxímorón es una contradicción. Dos cosas que se oponen, que como que no pueden ir juntas. Por ejemplo, el ejemplo típico de toda la vida, un fuego frío, es medio tonto. O un grito mudo. La sinestesia se refiere a sensaciones cruzadas. De hecho, si saben, la gente que sufre, por decirlo así, de sinestesia, ve los sonidos o saborea, como que se les cruzan los sentidos. En este caso, como figura poética, es un poco menos molesto para la vida diaria. Y en ese caso hablamos, por ejemplo, si decimos una voz dulce. Que en realidad la voz se oye, pero estamos diciendo que es dulce. O sea, dulce de sabor, ¿cierto? O algo amargo, por ejemplo. Si le ponemos una voz amarga también. O un sonido amargo. Veamos entonces cómo resolvimos la primera estrofa en la canción que estamos desarrollando en el libro. ¿Y qué utilizamos? Bien. Bueno, el texto de la estrofa 1 me quedó. Un ave que perdió su canto en una cueva de cristal. El tiempo que en su barca se aleja. Nostalgia de un sol al que volver. Bueno. Ocupé el tema del ave, que lo había dicho como una gran metáfora. Ahora, en realidad el ave no canta, entonces tiene algo de humanización eso. Porque no es un canto así, canto. Como uno se imagina el canto. Cueva de cristal es como una metáfora. En el sentido de que es algo que no, en realidad, representa otra cosa. Que en este caso es la fragilidad de nuestra cotidianidad. ¿Ok? Porque en el fondo hacemos un montón de cosas en el día. Pero ni una es realmente importante de todas esas cosas. Sino que, en realidad, es algo súper frágil en nuestro marco de vida. Cotidiano, digamos. El tiempo que en su barca se aleja. Bueno, eso es una humanización. Porque el tiempo no tiene una barca, claramente. Y tampoco se aleja. Entonces, ahí como que se aplican algunas de estas cositas. Y está el tema como de la gran metáfora. Que sería el tema del ave. No es la letra del año. Pero zafa bastante. Y cuando la escuchemos con la melodía, vamos a ver que igual funciona. Bien, ahora se pone jugoso. Vamos a hablar de ritmo, rima, puntuación, sílabas. ¿Cómo escribimos la melodía en la partitura? ¿Y qué consideraciones tenemos que ver para encajar texto y melodía? Técnicamente, cuando yo escribo una línea vocal, esta lleva texto. Siempre. Si no lleva sílabas. Puede ser... Pero tiene que llevar algo. Y cada nota va a implicar una sílaba. Entonces, si yo tengo la frase sol, de, in, vier, no. Tiene cinco sílabas, ¿cierto? Ahora, paréntesis. En español hay un caso súper particular que es de lo que se llama la sinalefa. Y es que cuando tú tienes dos palabras que una termina en vocal y la otra empieza en vocal, como que se juntan en una sílaba. Entonces sería sol, de, in, se junta el de con el in de invierno. De, in, vier, no. Sol, de, in, vier, no. No sol, de, in, vier, no. No, en realidad no es obligatorio usar la sinalefa, pero es natural. Bueno, cuatro sílabas. Sol, de, in, vier, no. Entonces, para que yo pueda hacer esto, entonces mi melodía tendría que tener cuatro notas también, ¿cierto? Bueno, exploremos un poquito qué posibilidades tengo. Vamos a Muse Score. Bueno, una melodía en la menor muy sencilla. Eso sería. Ahora, la opción clásica sería sol, de, in, ¿cierto? Que la sinalefa, de, in, se pone un guión cuando es la palabra, cuando es la misma palabra. In, vier, no. Eso sería la opción clásica. Sol, de, in, vier, no. ¿Viste? Con eso ya tenemos algo. Ahora, ¿qué otra cosa podríamos hacer si es que yo quiero? Bueno, algún ejemplo que se da también en el libro, que se habla un poquito más en extenso, es que yo, en realidad, si quiero hacer que esa nota abarque más sílabas, puedo hacerlo. O sea, incluso yo puedo sacar todo esto y escribir todo el texto en esta nota. Sol de invierno. ¿Cierto? Dos, tres. Tengo eso. O sol de invierno. También. Bien, en ese caso tendría que hacer, uy, casi. Tres negras. Sol de invierno. Y acá voy a necesitar más texto. Que no. Por poner cualquier cosa. Entonces. Sol de invierno. Que no. Sol de invierno. ¿Cierto? Funciona igual. Entonces yo puedo dividir una nota larga para que me calce más texto. Y si yo estoy diciendo, sol de invierno. Claro, no es tan distinto del carácter que tenía la blanca con punto. ¿Ok? Porque queda como bien ligado. Bastante suavecito. Entonces esa es otra posibilidad. Veamos otras. Imagínense si quiero hacer esto ahora. Voy a repetir la nota aquí. Y voy a hacer sol de invierno. Y supongamos que eso da lo mismo. Ahí me quedaría. Sol de invierno. ¿Qué pasa ahí? Algo que no es terrible. Que puede pasar. Pero tengo que evaluar según el contexto. Lo que pasa es que estoy poniendo invierno. La acentuación de la palabra en tiempo débil. El vier. Y una sílaba que dice tener una posición débil. Está en una posición fuerte. Entonces queda sol. Sol de invierno. Muy raro, ¿cierto? Tal vez si yo hubiese hecho eso. Sol de invierno. De invierno. O sol de invierno. En este sentido está en una posición no acentuada. Pero la melódicamente está acentuada. Porque es una nota más aguda. Entonces hay un tema ahí del acento. Y puede funcionar mejor. Pero ojo cuando cambien el acento. Ojo con eso. Y aquí también nosotros podríamos hacer lo que se llama un melisma. Que tiene que ver con lo que estábamos viendo antes. Y cantar esta nota. Bueno, podría ser así. Cantar esa nota con la misma sílaba. Entonces el melisma es como lo contrario a lo que estamos haciendo ahora de dividir. Sino que es como alargar. Sol. Sol de invierno. A mí no me gusta nada esa solución. Pero no importa. Está bueno para que vean. Incluso si llevamos eso al extremo. Podría ser. Sol de invierno. De invierno. Claro. Sol de invierno. Y ahí. Lo pongo ahí para que me lo marque. Pero bueno. No se hace así por si acaso. Pero no importa. Sol de invierno. Ahí estoy prolongando. Son melismas. De hecho esto tendría que ir así. En esta fase es muy muy importante que vayas probando melodías, probando ritmos, probando variaciones en la letra, siendo flexible si es que tienes que cambiar la melodía. Y así explorando. Es un proceso de exploración, de búsqueda. En donde vas a tener que pasar un tiempo jugando ahí para hacer calzar las piezas de este engranaje. Veamos el ejemplo del libro. Bien. El libro hace algo así. Estamos en la menor. La armonía, que no se la mostré la semana pasada. Me colgué. Pero estamos en la menor. Y comienza con un re menor. Entonces hace algo como... Una ave que perdió su canto. Y después hace fa de nuevo. En una cueva de cristal. Lógicamente, esta melodía, bueno, ya estaba hecha la semana pasada, pero no la puse en el video, pero está en el libro. La melodía ya estaba hecha y se variaron poquitas cosas. Por ejemplo, esta era una nota más larga el que, pero lo dejé cortito para respirar. Se añadió un alzar acá. Se cambiaron algunos valores de nota. Acá también se añadió un alzar, por ejemplo. En la segunda vuelta, vamos a ver. Bueno, esto es bastante más rápido. Fíjense en eso. Porque en el tal de nostalgia es donde está el acento. Entonces hace el alzar, en la anacruza esa chiquita, para caer al do con nostalgia. Sería muy distinto. Raro, ¿cierto? Entonces tiene que ir con lo que hablábamos antes. Obviamente, descarguense el libro para que lo estudien con más tiempo. Espero que estas herramientas te sean de mucha utilidad para encarar este proceso de mejor forma, con más fluidez y desde este ejercicio empezar a construir un oficio como letrista. La lista de palabras, en concreto, es una técnica que a muchos les ha servido y en especial los que son muy músicos, bueno, les sirve un montón para desbloquear creativamente esa parte. Por otro lado, yo te invitaría a leer un poco de poesía para inspirarte, buscar algunos autores que te gusten. A mí me gusta mucho Huidobro, Pablo de Roca, Gabriela Mistral igual me gusta bastante. Hay algunos preferidos que cada uno tiene, pero buscarle, sean más modernos o más antiguos. Espero que hayas disfrutado el video. No te olvides de suscribirte si eres nuevo. Nos vemos el próximo viernes donde vamos a hablar del arreglo. Y bueno, se viene ya el cierre de esta serie. Vamos a darle los últimos toques a esta canción. Te invito a que te descargues el libro porque está todo en más profundidad y vas a poder ir aprovechando de verdad para que esto no quede solamente en me vi otro video de YouTube hoy día y no hice nada. Por cierto, si quieres sumarte al desafío del mes, que es replicar estos cuatro pasos y hacer una planificación, armonía y melodía, hacer la letra y hacer el arreglo y grabarlo ojalá con lo que tengas a mano, no lo dudes. Súmate aquí abajo en creciente barra comunidad. También puedes meterlo en el navegador derechamente. Ahí hay un foro muy bonito donde tú te creas tu usuario y puedes participar subiendo tu actividad. Yo estoy dando retroalimentación personalmente y hay por lo menos cinco o seis personas que están participando, así que está re bueno. Y a fin de mes en el live vamos a ver los trabajos que cada uno hizo. ¡Nos vemos! ¡Éxito!